¿Se acerca el invierno y tienes susto de no poder activar tu masa madre? Yo te voy a dar algunos consejos para darle calor. Lo importante es entregarle ojalá sobre 26 grados a la masa madre. Primer consejo, recorre tu casa e identifica las fuentes de calor. Puedes prender y luego apagar tu horno para asegurar la temperatura y luego dejar tu masa madre. Vigila eso sí, que no se te cocine. Puedes ponerla también donde veas que llega el sol por un rato. Un guatero también sirve, puedes poner tu masa madre encima. O bien, si quieres adquirir estos tipos de accesorios especiales para dar calor a la masa madre. También puedes darle calor con tu cuerpo, incluso puedes dormir con ella. Dos recomendaciones, avísala al de al lado que estás durmiendo con tu masa madre. Y segundo, ciérrala bien para que no se te chorree. Como viste, hay muchísimas ideas para dar calor a tu masa madre. Pero los gorritos de lana no van a ayudarte a generar temperatura, por lo tanto, no nos van a servir. ¡Gracias!